Buenos días amigos, soy bienvenido al canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México Y no es un secreto, ya llegó la actualización número 10, que sería la que está correlacionada con el décimo aniversario Chécate si quieres estar bien, bueno, el punto es de que ya llegó la actualización Hoy te voy a enseñar todo lo que trae la actualización, qué hacer para sacarle el máximo provecho a la misma Cómo abrir tus data packs y todo lo que no debes de hacer amigo Hay algunas cosas que cambiaron El pase fue modificado Y hoy te voy a decir qué es lo que tienes que hacer Colocame en los comentarios si tienes como tal algún comentario adicional que tú puedas sumar a este video Para que todas las personas que van iniciando pues sepan qué hacer y qué no hacer en las actualizaciones O al inicio de las actualizaciones De igual forma amigo mío, puedes regalarme un like si te gusta este tipo de contenido Así que hoy vamos a ver todo lo que trae esta actualización Recuerda que si realizas alguna compra dentro de la webshop de War Robots Una vez que seleccionas tu artículo y colocas tu ID te va a preguntar si quieres apoyar a algún autor Ahí puedes colocar el código WILLIAM7PZ que ayuda directamente a este canal Si todo sale correctamente una vez que realices tu pago los artículos aparecen dentro de tu hangar Yo te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas de forma segura a la webshop Y coloques WILLIAM7PZ para apoyar este canal que te agradecería demasiado Muchas gracias Pues muy bien amigo iniciamos el día de ayer Salió esta nueva actualización Me esperé un día para poder checar qué es todo lo que traía Y vamos a empezar de menos a más ¿De acuerdo? Punto número uno Las entregas de tabletas o datos especiales Aquí creo que los que ya tienen mucha experiencia lo saben Ya es muy reconocible De hecho yo ya les dejé un video que se llama Ciclo del Nerfeo Se los voy a dejar al final de este En donde te explico cómo funciona En esta tableta ya quitaron a Crysis de aquí O sea ya Crysis ya no está Las armas Retro Raper ya no está Y bueno tú colócame acá abajito en los comentarios Si no está aquí ¿Dónde está el Crysis? Y colócame el minuto número dos Para que yo sepa que si lo sabes El Crysis fue trasladado al mercado negro Ya se encuentran las Retro Raper En el cofre de Amil Y el Crysis como tal Junto con la edición especial En el super cofre Recuerda esto es parte del ciclo del nerfeo Y si no quieres que te nerfee nada Ve a ver ese video que te hice ¿Vale? Muy bien En las datapacks de color azul Vas a encontrar lo que es el ocho cochi El ophion Las armas de efecto 2 de efecto rush Las armas escopetas Las armas de acúmulo de daño por explosión Y las armas Huracán Honestamente Yo creo que lo mejor que hay Por no decir que lo único bueno Es el ocho cochi Tal vez no es un robot que en ligas altas Sea muy potente Pero te puede ayudar en exterminio Y si estás en ligas más o menos medianas Sea experto Y lo tienes a un nivel adecuado Te va a ir perfectamente Algunos lo utilizan en ligas muy muy altas Y lo utilizan con las armas rayos Con el drone Pascal Con la nave nodriza nueva Entonces pues obviamente resiste Porque tiene todo lo nuevo ¿Cómo tienes que abrir estas datapacks amigo? Pues yo antes te había dicho Ah mira Cambiaron el diseño Se vio bastante bien Muy buen diseño el que colocaron Bueno Yo antes te había dicho Que abrieras de 10 en 10 En este caso Solo te voy a dar dos consejos Número uno Ahorra tus datapacks Y utilízalas Hasta que veas un marcador De datapacks Número dos Abre de una en una No sé por qué Pero a mí me pasó Que en la temporada pasada Y de hecho te voy a mostrar Un clip para que te des cuenta Yo abrí Pues de 10 en 10 Y no me fue nada bien Te paso el clip rápido Abrí de 10 en 10 Salté una por una Y estos fueron los componentes Que me dieron Realmente Los más altos que obtuve Fueron de 2500 Después decidí Abrir 10 Pero saltarme la animación Y eso fue lo que me dio Y al final Empecé a abrir De una en una Para ver La tasa de caída Para determinar Si había alguna diferencia Recuerda esto Es 100% subjetivo A veces funciona A veces no Depende de cada quien Yo que te sugiero Ahorra tus datapacks Utilizas En algún marcador Y tú decides Si abres de 10 en 10 O en una a una Consejo Yo prefiero Abrir de una en una Porque cuando abrí De 10 en 10 Me salían Pues lamentablemente Pocos Pocos componentes ¿Vale? Ahorita ya te estás dando cuenta Me están empezando a salir 2500 500 Etcétera Pero depende 100% De ti No sé que tan difícil Esté sacar el 8 Coche en esta temporada Pero lo tenemos Que averiguar Siguiente datapack Que tenemos amigo Tenemos la datapack De color rojo Que en este caso Vienen todas las armas Esta datapack Si es buena Porque trae armas Que no están nerfeadas Eventualmente Las van a nerfear Pero tú sabes Que van a durar Todavía unos 2 meses Todavía funcionando Muy bien En el caso De las subdurer Y en el caso De las fangau Yo le calculo Otros 3 meses Y en el caso De las armas nuevas Unos 6 meses ¿Vale? Entonces tú decides Si las Como tal Las mejoras o no Pero tiene buenas armas Componentes Pues hay de menos a más Y por experiencia Aquí no importa Como las abres Si abres de 10 en 10 O de una a una Es completamente indiferente Realmente como son La mayoría Muchos componentes No pasa nada Es muy extraño Que te saques Un arma completa De hecho Creo que es una leyenda Si tú te has sacado alguna Colócalo acá abajito En los comentarios Tableta de color morado Tenemos el nuevo robot Que sería el panfier Tenemos el chenlón Tenemos kuri Y tenemos el dakon Ahí están obviamente Sus pilotos Y los componentes Consejo de aquí Pues bueno En la temporada pasada Abriendo de una en una Ve como me salió Me salió un piloto Me salió componentes Y los premios Eran casi lo mismo Solo que agregaron El panfier Abriendo de 10 en 10 Los componentes Cambiaron Obviamente En algunas veces Me salieron más En otras me salieron menos Pero yo creo que Es 100% subjetivo Reitero Yo en este particular Te recomiendo Que abras de una en una Siento que salen Muchos mayores componentes Tú verás componentes De 500, 1000 500, 1000 Pero cuando abras Una en una Hay veces en las que Te sorprendes Con 5000 2500 Etcétera En esta por ejemplo Abrí de 10 en 10 Y bueno Tuve mucha suerte Las cosas como son Chécalo 5000 de Curi Y 2000 Casi 3000 de Dagón Entonces tú decídelo Consejo Yo reitero Puedes probar Yo lo que haría es Abro primero 10 en una en una Y después abro 10 de sopetón Que es como me funcionó a mí ¿Vale? Es como a mí me funcionó También cabe resaltar Que tuve la mala experiencia Que me saqué dos veces El Newton Y como te digo Normalmente los componentes De 10 en 10 Son de 250 Por eso te digo Abre de una en una Después abre 10 Y tú revisa Cuál es tu tasa de caída Muy bien Vamos ahora Con las tabletas doradas Amigo La tableta dorada Que sería la tableta De color rojo Pero dorado Es una tableta Que 100% Te va a garantizar un arma Esta tableta De igual forma Ábrela 100% indiferente No pasa absolutamente nada Si tú abres de 10 en 10 O en una en una Es buena tableta Pero está bastante costosa Recuerda Estas son armas 100% meta Funcionan muy bien Pero tienen el riesgo De ser nerfiables Aquí es indiferente Y la tableta De color morado Y bordes dorados Reitero Están muy Pero muy Ahorita A inicio de temporada Muy elevadas Aquí yo te sugiero Abrir de 10 en 10 Es muy complicado Abrir de 10 en 10 Porque están super caras Pero yo tuve La buena experiencia De que me salieron Cosas muy buenas O sea Me salieron todos los robots Y todos los drones En la temporada pasada ¿Vale? Aquí los estás viendo Aquí los estás viendo amigo Está el Eiffel Está el Panfier El Chenlon El Curi El Dagón Y todos los drones Esta fue mi tasa de caída En las tabletas De la temporada pasada Me saqué dos drones Dos drones Pascal Dos drones de los Libélula Un Ochocochi Un Dagón Un Chenlon Y un Eiffel Te digo De 10 en 10 Sale toda la meta Esto es lo que viene En esta temporada Ya sabes Va a ser muy nerfable Es muy nerfable De hecho Y tu decides Si lo haces o no Punto número adicional William le quiero meter Dinero al juego Este pase Es el mejor que hay Por el momento Porque está Entre comillas Económico ¿Vale? Te dan al final 30 de las plateadas Azul 30 de las rojas Y 10 de las mudadas ¿Cómo funciona? Tu adquieres el pase Te dan inmediatamente Estas Y después Día por día Te dan una cierta cantidad Para que completes La sumatoria total Por ejemplo Aquí te darían 10 extra Aquí te darían 10 extra Y aquí te darían 5 extra ¿Vale? La temporada pasada Hubo un evento Que si tu abrías Cierta cantidad De datapacks Te ganabas Algo especial Así súper garantizado En esa temporada No ha aparecido Y tu lo decides En el pase De operaciones Amigo Temo que lo cambiaron Esto para la comunidad Free to Player Porque antes Te daban En los niveles 8 y nivel 10 5 tabletas De color azul En esta temporada Eso ya no pasa Ahora te van a dar 5 azules Y dos rojas ¿Qué tan bueno es esto? Pues la verdad Es complicado Saber si es bueno O malo Porque necesitamos Ver cómo evolucionas Es una realidad Que poco a poco Con las tabletas azules Tú sacabas robots buenos Aquí lo que puedes Ver es de que Pues buenas cosas Ya casi no hay Solamente está El 8 cochi Y aquí Entre comillas Diferencia es de que Hay armas que están Muy potentes ¿Cuál es la cuestión? Pues solo te dan Dos y es muy difícil Conseguirlas Para completar Ese pase de operaciones Lo que debes de hacer Es ver los videos diarios Si o si Ve el video diario Que te da experiencia En el pase de operaciones Y completar Las misiones Que van apareciendo Gradualmente aquí Este pase Se actualiza Cada 7 días Así que tendrías Que cumplir las misiones En 7 días No amigo Si cumples las misiones No te dan esto Esto no te lo dan Recuerda Ya te lo he dicho Muchas veces Esta parte Que está aquí Simplemente te informa Todo lo que es En esta temporada No indica Que si cumplen Las misiones Puedes obtenerlo Punto número 2 Que surgió por ahí Una duda amigos Este Si ustedes van a comprar El pase de operaciones Asegúrense De haber cumplido Las misiones Y haber visto Todos los videos Si tu compras El pase de operaciones Y no viste los videos No vas a llegar Al nivel máximo En este pase en particular Para mi no está tan bueno Pero salió un pase La temporada pasada Donde incluía Una datapack De color rojo Dorado Una datapack De color morado Dorado Y te regalaban Prácticamente Entre comillas Un robot y un arma Por creo que 300 pesos mexicanos Estaba muy bien Esto es lo que trae Toda la nueva temporada Falta que venga El evento De pues La ruleta aleatoria De las misiones O en este caso De los mapas Falta el nuevo mapa Todavía no lo he encontrado Pero así es Todo lo que trae Como ves amigo Que te parece Te doy estos consejos Espero que los uses Recuerda Datapacks Cuando haya marcadores Ir poco a poco Juntar tus datapacks Y si vas a realizar Alguna compra Yo te sugiero Esperar hasta el final De temporada Para que lo puedas obtener Coloca acá abajito Tu ID Tu plataforma Porque estamos sorteando Unas armas Fenbau Me parece Déjamelo checo Porque siempre se me olvida Fenbau Noir Fenbau Entonces Vas a tener la oportunidad De ganar Una arma pesada De edición especial En caso de que tú La desees ¿Vale? Coloca aquí abajo ID plataforma Y qué opinas De esta televisión Actualización Nos vemos Hasta la próxima